juntamos un montón de grullas e hicimos más de mil grullas hicimos más de mil grullas entonces el primer móvil se lo entregamos vi que estás apareciendo otra vez el primer móvil se lo entregamos a este hospital de niños y ahora el segundo móvil con el que estamos armando algunas grullas quedaron del anterior y otras seguimos armando se lo vamos a entregar a Guillermina y estábamos con Ana armando las grullitas es una cosa muy mágica, mágica porque mientras armás las grullas compartís con las personas con las que estás después vamos enhebrando armando la trama de la vida grulla con grulla les vamos poniendo brillitos ojalá puedan ver alguna vez en su vida la cara de los niños cuando ven entrar el móvil con las mil grullas con papel reciclado y mientras armábamos las grullas hay momentos de silencio en el cual una está viste nebrando sus grullitas su tirita de grullitas y en esos momentos de silencio yo me quedé pensando y me quedé pensando todas las historias que vengo leyendo en los libros de Dolores Cannon historias de regresiones a vidas pasadas y las vidas pasadas no son la vida en la que era Cleopatra o en la que era Napoleón son historias de vidas pasadas en las que sí ya menos y menos casi cero vienen apareciendo personas donde ya no su vida pasada no es la vida de hace 800 años o 500 años su vida pasada es la de hace miles de millones de años es una que sucedía en otro mundo es una que sucedía cuando vinieron a poblar el planeta tierra a poner las primeras los primeros vegetales y los primeros animales cuando vinieron a sembrar al ser humano a sembrar al ser humano entonces yo pensaba en eso mientras armaba las grullas en ese silencio y decía pensando ¿no? haciendo pensamiento fractalizado y extrapolando el pensamiento extrapolando el pensamiento quiere decir dejándolo volar ¿viste? y haciendo asociaciones libres diría Freud una típica terapia de hacer grullas ¿viste? y pensaba la veía Ana haciendo las grullas me veía a mí y veía cómo íbamos tramando armando la trama de todo el móvil y pensaba en lo siguiente decía ¿y si nosotros con este móvil que estamos armando de grullas ¿no estamos dándole vida a algo? dije ¿esto habrá sido lo mismo que les pasó a aquellos que vinieron en su momento a poblar el planeta tierra? mientras en lugar de armar el móvil de las mil grullas armaban el planeta tierra con los 7 mil habitantes y resulta que cada uno de nosotros en lugar de ser una grulla es un ser humano y pensaba qué mágico ¿no? qué mágico porque además veía las grullas y como hacemos universos paralelos sí veía las grullas y si ustedes las ven digamos ninguna grulla es igual a otra porque ningún papel es igual a otro y porque ninguno de los que la arma es igual al otro y porque aunque sea la misma persona que las arma es un momento diferente en el cual la arma y dobla los papeles distintos y decía pero uy no son todas grullas sin embargo son todas diferentes y es el mismo paralelismo hablando de metáforas como los seres humanos ¿viste que andan por ahí todos estos que creen que somos todos iguales somos todos iguales ¿sabes que no? no somos todos iguales en un punto de la multidimensionalidad de seres que somos todos somos uno vamos a dejar pasar el tren que tren que tren que tren que tren pero no somos iguales no somos iguales somos uno pero no somos iguales es como los dedos de la mano ¿viste que yo siempre te hablo? es la mano y tiene cinco dedos pero no son los cinco dedos iguales entonces para estos que andan por ahí esperando que seamos todos iguales y quejándose ay vos no sos tan espiritual porque no crees que seamos todos iguales no gorda no somos todos iguales somos todos diferentes y eso es lo maravilloso porque que sentido hay una qué sentido tiene la experiencia en el planeta tierra si fuéramos todos iguales cuál sería el sentido y ahora me agarra acá tenemos un un artista si querés que se llama Pepe Sibrián que hizo una ópera rock que se llama Drácula los que viven en Argentina y tienen la oportunidad de verla o de escuchar su CD háganlo porque es una historia de amor maravillosa así de otro vampiro y dice en un canto no dice si dice marco como escuché en una peli si un espejo se rompe en todos puede estar nuestra imagen pero todos los pedazos son diferentes es como el holograma si vos cortás un holograma en todos está el mismo ser pero todos son diferentes hola Fede y dice dice en esta película Drácula qué sentido tiene la inmortalidad si no estás a mi lado esa es una historia de amor mágica ¿no? y qué sentido tiene que que estemos acá los 7 mil millones de habitantes teniendo una experiencia y experimentando este experimento de ser humanos si fuéramos todos iguales ningún sentido por eso no somos todos iguales cuando vamos a construir un supóngase que los 7 mil millones de habitantes que estamos acá en este mundo podemos asociarlo con el móvil de las mil grullas pero también podemos asociarlo con vamos a construir un hermoso castillo que es el planeta tierra todo esto es simbólico y en ese castillo algunos de nosotros funcionarán como las piedras de sostén los fundamentos del castillo otros funcionarán como las paredes de los costados otros funcionarán como la torre otros serán los maravillosos caireles que iluminarán el castillo cada uno tiene una función totalmente diferente cada uno tiene una función totalmente diferente y cada uno antes de venir elige lo que va a venir a hacer entonces no somos todos iguales pero elegimos lo que vinimos a hacer si después en el medio no entendiste el procedimiento no entendiste cómo son las normas o no quisiste hacer lo que elegiste venir a hacer y viste lo lamento porque Lola Lola y ajo y agua Lola mento y ajo derse y aguantarse viste porque no hay no hay atención al consumidor viste no hay libro de quejas ni de reclamos entonces una vez que viniste gordo tenés que vivir la experiencia quejas en otro sector si así que no somos todos iguales y es maravilloso que no seamos todos iguales así que que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y que disfrute del viaje y si no disfruta del viaje que no le rompa las pelotas al resto de la gente ok pongamos por lo menos esa pauta muy bien de lo que les quería decir esto me parece muy importante como una frase célebre si no somos todos iguales así que a estos que propagan el comunismo como sistema dejame contarte que el comunismo nunca funcionó ¿por qué? porque no somos todos iguales y porque el ser humano necesita desafíos y los desafíos son puestos con uno mismo ¿sí? cuando vos venís a este mundo no venís a competir con los demás dice Gaby perdón Gaby dice ya no venís a competir con los demás solo venís a superarte a vos mismo si dice es porque ahí es a donde yo iba Mar dice ufa y yo que quiero que mi marido cambie ay mar la vez pasada hablamos de los varones hoy vamos a hablar de las nenas también y esto y en la cosa de no somos todos iguales justamente el problema con el que nos encontramos es ese que pensamos que todos somos iguales y queremos que todos los demás sean como soy yo dice no es que queremos que sean perfectos y como definimos que sean perfectos o sea tiene que ser como soy yo o tiene que ser como yo lo necesito viste entonces no le doy espacio a mi amiga para que sea ella misma no le doy espacio a mi pareja para que sea él mismo porque tiene que ser igual que yo viste si a mí me gusta hacer esto a él también le tiene que gustar hacer esto o si a mí me gusta no sé hacer o tener determinadas características a él también porque si no viste es malo y cada vez que defino es malo no lo quiero y es porque no es igual que yo entonces vuelvo a esta teoría de este Freud por algo es el padre del psicoanálisis porque en realidad lo que busco es mi propio narcisismo quiero que los otros sean exactamente como yo los necesito o como yo los veo o como yo los quiero viste que cuando te encontrás con alguien hola 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 Eli viste que cuando te encontrás con alguien enseguida tenés una charla una conversación y enseguida te das cuenta si te gusta o no te gusta y cuando te gusta te gusta cuando piensa igual que vos cuando es igual a vos cuando piensa igual que vos cuando le gustan las mismas cosas que a vos cuando es totalmente predecible en base a tus parámetros ahí te gusta y te enamoras en ese jueguito de ilusión viste cuando pasaron los tres primeros meses o los seis primeros meses o las cuatro primeras charlas ya empezás a ver que tiene no tiene conductas propias y no se parece a lo que yo necesito y no tiene los mismos gustos que yo entonces ahí el narcisismo se destruye cuando se destruye el narcisismo se destruye el amor y se destruye la relación ¿por qué? porque bueno es como es no somos todos iguales ¿cómo que no somos todos iguales? bueno esta es la gran ilusión que tenemos los seres humanos que esperamos que los demás sean lo que nosotros necesitamos o en el mejor de los casos que sean iguales a nosotros bueno déjame decirte que no hay uno igual a otro como no hay una grulla igual a la otra y lo mágico y maravilloso es que cada grulla es única es única perfecta maravillosa ¿no? si dice Ann hoy todo esto pasa más rápido pero pasa más rápido ¿sabes por qué? Ann porque cuando empezamos con la relación la empezamos mal la empezamos mal la empezamos con esa ilusión de que ¡ay! me encontré con alguien ¿viste? y me encontré con alguien porque bueno yo tenía la necesidad de encontrarme con alguien porque en algún punto busco a alguien porque ¡ay! ¡no! socorro no puedo estar sola busco a alguien está bien no nos pasa conscientemente ¿sí? porque si lo viéramos si lo viéramos venir ¿no? ¿viste? hay que ser estúpido para ir y patear la piedra la misma piedra que ya vengo pateando entonces no es que lo hago de estúpido lo hago de inocente ¿viste? porque bueno es muy difícil estar solo entonces muchas veces buscamos cualquier cosa ¿viste? cualquier cosa con tal de no estar solo porque ¿viste? está el que el que no puede estar solo y está también el otro el que bueno yo tengo que darle este amor a alguien a ver para si vos no podés estar solo y vos no tenés a quien darle amor ¿sabés cuántos hospitales hay? o cuántos lugares de ancianos que necesitan amor y que tampoco pueden estar solos entonces el problema es que nos abalanzamos sobre la situación sin conciencia conciencia es como una palabra mágica ¿viste? porque parece que nos mandaron con un montón de características y la conciencia es bueno la conciencia de tu abuela ¿viste? decía mi abuela porque parece que la conciencia es lo único que tenemos ¿no? yes llegué buenas tardes a todos y te van llegando es como es como como el viste el circo ponelo a fideos que ya vamos llegando todos entonces porque lo siguiente que viene ¿sí? lo siguiente que viene que es tan patético como esto es me merezco ¿viste? es no yo no voy a estar con este porque o con esta porque yo me merezco me merezco algo mucho mejor ¡uy Dios! entonces ya tenemos tres errores el primero es que busco el lugar de encontrar cada vez que busco ¿en dónde estoy posicionado? en el lugar de carencia porque si no tengo carencia no busco y si busco es porque tengo carencia y lo que voy a encontrar es a alguien que se relacione conmigo desde la carencia entonces olvídense porque eso no va a funcionar ego gracias Mara a la larga o a la corta te vas a dar cuenta que no somos todos iguales y este no tapa mi agujero ¿viste? lo peor es que no te vas a dar cuenta que es tu agujero le vas a empezar a echar las culpas a él porque él porque él o a ella ¿sí? porque todos los hombres tal cosa no te vas a dar cuenta no te vas a dar cuenta